Hoy desperté Con la noticia de que te vas para volver Otra vez como siempre Ya me cansé Siempre es lo mismo que dejas caer Sobre mis pies Puras y perjuras No volverlo a hacer Yo caigo otra vez Y por más que lo intento Tus mentiras me desagran Siempre me logras convencer Yo caigo otra vez Y lo peor de todo es que yo sé que nunca cambiarás Y nunca podré cambiarte En cambio yo Yo sí puedo perdonarte Es la última vez Pasa por mi mente Podría suceder Te podría dejar Pero no No me atrevo Sería mi final Yo caigo otra vez Y por más que lo intento Tus mentiras me desagran Siempre me logras convencer Yo caigo otra vez Y lo peor de todo es que yo sé que nunca cambiarás Y nunca podré cambiarte Yo caigo otra vez Y por más que lo intento Tus mentiras me desagran Siempre me logras convencer Yo caigo otra vez Yo caigo otra vez Y lo peor de todo es que yo sé que nunca cambiarás Y nunca podré cambiarte En cambio yo Yo sí puedo perdonarte Yo sí puedo perdonarte Yo sí puedo perdonarte Yo yo sí puedo perdonarte No me queda No me queda Gracias por ver el video.